Hola a todos, bienvenido aquí a Sovia de la Natación del puerto épico y atrás mío está el móvil, el túnel, el asesor y el torre y ahí estamos detrás de la torre de Torre A bueno, a ver un poquito y bueno, no os volvéis, bienvenido aquí el vídeo aquí si os gusta mucho, dale like, suscribete, nada subiendo y nada a todos, empezamos a ver el vídeo ¡Empecemos! Bueno editores, ahí empezamos a ver cómo va el avance, el túnel nuevo y bien cómo va, está avanzando rapidísimo mira, está avanzando a tope avances mira, está muy acceso a personas y acceso a coches y es muy chula, es muy chula el trateado, es muy chula me cuenta de subir, antes estaba el rende, así subía y no me cuenta de que ha costado subir coches es bueno, es bueno, ahí está la forma, eso es bueno que tiene ahí paso a subir coches y nada, en editores, hemos jugado de la guerra y nada, en editores, hasta ahora bueno editores, estamos aquí vea, así como queda el rende oficial, así como queda empezamos así, en total, vea, ahí está así como está y de afuera, miren cómo va a mantener esto este también va a quedar chudísimo y nada, vea, todo va a pasar madera y fermento y tortura y bueno, vea, todo lo que está en editores, vamos a ir para allá y ahí como está, la guerra, todo avance hasta ahora en editores, estamos aquí, miren cómo está madre mía, están quitando todo el asiento todo de afuera miren cómo está, todo esto ha avanzado al menos no volvemos para allá y ahí como está la la marcha, miren, que no está todo antes se han tirado abajo, todo esto abajo empieza a haber dicho, que ahora no se mueva y vamos a poner nueva estructura y mira, bueno, voy a bajar por aquí y voy a ir, bajar caerá si pide, soy yo, joder que bueno, a ver cómo está y, ¿ves? me gusta el túnel de nuevo madre mía, que chulo mira, me me solto a esto no sé cuantas, he hecho dos otros y nada, escritores y voy a grabar un rostro vídeo y, pues, avanzando para allá a ver cómo está le pongo el pico hasta ahora bueno, escritores estamos aquí, miren, me gusta todo esto, antes antes estaba el pico y van a tirar afuera mira, y el final dejo mira, el foco esto, tortura no van a poder tirar esto eso está agarrando esto esta tortura y miren, me gusta madre mía, está aplicando grabaciones lanzando, sacando toda tierra de afuera mira, veis todo tiene rosas mira, mira es bueno veis, de atrás el chipar mira, veis cómo está veis todo esto de foco todo esto suelto afuera mira, esto va a empezar un portete esto no se muestran solamente las estructuras mira, entonces no hace coches es bueno miren está todo esto soltado todo esto no, pues ves por ver el robo donde antes estaba y ahí está ya arreglando y bueno ves más piezas más 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 el y hay un hospital el otro meditación pertama melodía invitan cosas pero es ow si les gustarían por el techo así grande a la muerte del sol ojalá les gustaría y ves como está todo esto resultó fuera fuera de pieza del suelo adiós no ve esto va a quitar solamente le damos para allá y está atrás del costado le damos para allá a ver como está abajo de todo y nada mis escritores hasta ahora bueno escritores estamos aquí hasta el final y vamos atrás a ver cómo está abajo del cipa y mire cómo está todo esto saltando la tierra no me preocupes eso va a medir la altura y no me preocupes y mire lo está tratando esto madre de Dios y bueno ves acá más para allá y ves como está la estructura de la suelta o de la madera de separación y nada esto le damos a ver cómo está abajo y ahí cómo vale también todo esto tritores a todas las historias estamos aquí y mire antes de la abierta y mire lo está todo abajo y ahí está de la abierta 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 me gusta todo esto sacando a tierra y mire cómo está la estructura no pensaba va a tener más alta el pité y hoy vamos a hacer pietreños y yo he dicho 10 por 10 a mi mi gusto como el que va a tener una estructura más alta y nada escritores y mire cómo está tratando cambios, secando todo, todo, todo y no porque esto es pachala, este es ruido, esto va a aumentar la subir y no va a perder la caída y todo y mi mujer, bueno no pasa nada y ahí cortó un poco de ruido y no pasa nada y se ha acabado de dar en los editores y ahí como están todo el puesto a todas bueno editores estamos aquí, mire nos gusta todo esto, hay el túnel de abajo y mire este chubre le están quedando bueno el mío, mira ahí está el pastel, no sé cuánto caberán estos todos, las sobres, el túnel de nuevo y esto va arriba, este estructura de viejo esto va abajo, no sabemos cuándo va a tirar su mundo, a ver si caberán su mente a cómo está, a cómo está esto, lo van a retirar esto también, todo esto, van a reemplazar el otro sitio en el artículo, ya vemos un poquito como está, en el artículo hasta ahora bueno editores estamos aquí, ya pasamos a otro edificio, veis ahí está, veis ahí que otra persona está trabajando veis ahí está el nombre, veis otro el nombre de persona está haciendo el puerto de pico, el mismo que están haciendo un tramvice veis todo está haciendo así como entero, el pico de oficia más de así, no va a empezar el interior esto, además de así interior así oficial, veis, el pico, el pico no va a retirar esto, va a bajar esto, todo como está, todo esto avanzando, menos menos, y... y nada, veis, veis a plazos solares, ahí está de aviones, es todo, es todo vete a ver si subo, a ver... no me caeme, veis, mira, ahí está el trabajo de suicidio, no hay casa, no hay trabajos, y nada, veis cómo está, y nada, el escritorio, ya vemos para allá, a ver cómo está el túnel, como está haciendo, y nada, el escritorio, hasta ahora bueno, el escritorio, el escritorio estamos aquí, y mira cómo está el interior, vea, no assetamos mucho, mira cómo está el interior, el agua, eso vio de madera, y el trato, lo que sea, veis, todo es todo, las pachadas, todo es hierro, esto es una persona un poquito, hay aguantar pilares, y una ves cómo está, es todo, mira, ves cómo está, y pasamos al otro lado, mira he dicho, el pico aquí y ahí estamos abajo y bueno ves todo esto estaba afuera esto va a tener modo de soporte aguantar abajo tierra y nada quizás ves cómo está esto todo dentro vea el peaje aguantando a no rumba de hecho no rumba es decir tienen tibes pesados de abajo y cruce nueva es fácil y cruce o no y bueno ves cómo está claro joder de la fila me gusta una vez y ahí está el rapa para que se arrapa ya que sea que ahora está ya no son ya rapa de trozemos antes esto vota de todo ya a ver si vamos a proteger subimos así y bien vamos para allá a ver cómo subo y mira no me encanta sube la abeja y comercian el agua a ver si subimos a ver a esta vez me había toda jota basión y pitando madre mía en el marcito le vamos para allá al final y a ver si como hay cambios y no me está andando pobre de usar agua alimentada así no va a salir mucho el pueblo en artidores hasta ahora para el visto le estamos aquí y miren cómo está el todo esto madre mía y están trabajadores pitando a suelo vete a vete está haciendo me muestro yo estoy de la manera de a ciertos me están quitando tratando mirá mirá está arrancando a la valla para arrancar la valla va a ver a salir bueno me ves ahí está todo sacando de esto mamá mía cómo está poder pasar de menos no es esto mamá mía en artidores a ver cómo está todo esto y mirá está sacando el pueblo y bueno en vez de esto ya se rompió en el interior durante 4 y más bien y más bien el piso muy a cuatro de rodantes va a tener en actitud en el mismo para allá y si hay cambio y volvemos al final bueno al final no a ver si hay cambio de afuera quitores hasta ahora para el territorio ahí estamos aquí y ahí está en la torre así como creada y mirá está poniendo estructura no que sea está poniendo esto y mirá cómo está pasada y mirá están quitando lo que sea el interior o está el interior vaciando esto y no puede agarrar a ver si agarramos solamente de pasar de esto y nada quitores y ahí nada como está mirá es como está de acceso a no poder pasar a otras zonas para el ajo de si a otro no no puede pasar por otros que está no me hizo a pasar y como está y mamá mía todo esto arrastrando mamá mía ves todo esto arrastrando y arrastrando menos 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 en otro año que habrá y un año bueno pasando un año para el año que viene falta de junio a ver si estaba de junio se sabe el proyecto de el año que viene falta mucho si muero bueno hay avances hay un avance avanzando menos y hay avances las lectores tenemos para allá y habita también está haciendo que tales a todos los lectores estamos aquí a fin llegamos hasta aquí el destino y mirá cómo está de pasar de todo afuera esto no pues esto va a aumentar un poco más más espacio y más personas muy tarde y coche y aquí estaba capítulo 3 el puesto épico y ahí cómo está total avance y mirá hay mucho barco mucho todo etcétera la vez en la actitud de aquí estaba vio y ahí sí estábamos de para de pedir el canal en la actitud a veces hasta ahora bueno editores aquí estaba el rápido la sobria parte 3 era la sobria el puesto épico y en la actitud de se ha gustado mucho total y en actitud de ahí está de pega el puesto de pírole como va total volvemos o bien ver cómo va a andar las obras y en actitud es y de pírole nada y se ha gustado mucho nada de ahí escribiste no perder cada día de mañana jugamos gestión online al carrerita al tocar a jugante rey está en actriz y en actriz y en actriz de evitó flotado de vídeo mantras también en actriz aves y hasta mañana adiós adiós y